Usted estuvo casado antes, porque en un momento creo que a Pancho Sadera le contó que había cometido muchos errores. ¿Cómo vive eso, encontrarte con esta relación? Me imagino tratando de no poder hacer ciertos errores también. Claro, yo era muy joven, terminé la carrera y nos casamos al tiro, un poco apurado, yo me había ganado una beca en el extranjero, entonces era todo como corriendo y claro, no alcanzamos a madurar las relaciones y yo mismo me faltaba más vida, más experiencia. No es bueno actuar así, lo mejor es que las cosas se vayan dando de forma natural, cuando se tienen que dar. Uno como persona tiene que saber en el momento preciso que las relaciones están maduras, sin ningún tipo de precipitación, cuando hay que hacer las cosas. Y yo creo que en estos momentos, por fortuna, he encontrado una mujer que quiero, que admiro, ella es profesora, viera cómo hablan los niños, cómo hablan los niños de ella, de repente andamos en una calle y aparece un gigante, así un joven, Miss, ¿cómo está? y la abraza, Antonieta es chiquitita, así que sí. Ese fue alumno mío cuando tenía 10 años y ahora tendrá, qué sé yo, 20 y la sigue recordando con cariño. Muchas veces le dicen, es que usted ha sido la profesora más chistosa que he conocido, con mejor sentido del humor. Y le dicen, bueno, preferiría que me recordara porque soy la mejor académica, la que más inteligente, pero bueno, peor es nada, se muere la risa. ¿Es mucho chistoso usted, Antonieta? Tiene un sentido del humor muy delicado, es fino su sentido del humor, es de profesora, de guante blanco, no esperes que te cuente cochinada, no, pero es muy entretenido. Y fíjate, por ejemplo, por mi actividad médica y científica, me toca compartir con médicos de otros países, y viene gente de Estados Unidos, de Francia, de Australia, de Canadá, y compartimos con ella. Y muchos de mis amigos, cuando la conocen, una de las cosas que me dicen es que ella tiene un sentido del humor así muy afilado, todo muy preciso, en el momento preciso, cosa que no es fácil porque los diferentes países tienen sentido del humor que son diferentes, ¿te das cuenta?